Buenos días, el día de hoy les estaré hablando acerca de Ubuntu, una distribución de Linux muy conocida en las comunidades de Ubuntu. Quiero comentarles acerca de mi experiencia, el uso que les llevo dando y motivarlos a que le instalen. Entonces quiero que empecemos con la experiencia que tenía acerca de esta distribución. La verdad es que a mí me parece que es una distribución excelente. Yo la recomiendo al 200%, no al 200, al 500, al 1000%. Es una distribución, como ellos dicen en su página oficial, poco pesada, rápida, ligera y muy básica de utilizar. Y es verdad, todo lo que dicen en el sitio oficial de ellos es verdad. No es publicidad engañosa ni nada por el estilo, es demasiadamente buena. Yo creo que muchas personas deberían de utilizar esta distribución porque es demasiadamente buena. Yo creo que no hay nada en estos momentos que se le parezca. Hay muchas muy buenas versiones en las distribuciones de Linux. Hay muchísimas distribuciones buenísimas también, pero yo en este caso me quiero centrar en Ubuntu y pues obviamente voy a decir muy cosas buenas, pero también voy a hablar de cosas que me parecen no tan buenas, porque la idea de darles a ustedes un feedback de una distribución es que ustedes la conozcan, tanto como sus pros como sus contras. O sea, no es meterle por los ojos algo que realmente no les va a funcionar o algo que realmente no les va a gustar. Pero pues yo creo que eso ya depende de cada persona. El gusto. Si a ti te gusta, la instalas, la usas y tal. Te quedas o no te quedas con ella. Y si no, la instalas y ya eso es lo primordial y quiero que eso lo tengan muy presente. Y es que este podcast es más que nada mi opinión personal y digamos que quiero que lo entiendan y lo comprendan. No estoy, digamos, haciéndole publicidad a Ubuntu ni nada por el estilo. No, yo soy fanática de Ubuntu y quiero que eso lo entiendan. Esta es mi opinión personal. Nada más. O sea, no es absolutamente nada más. No tiene que ver con absolutamente nada más. Soy una usuaria como muchas personas que me escuchan y ya simplemente tengo un gusto bastante peculiar por esta distribución y por eso les estoy comentando acerca de ella. Hace como dos meses vengo usándola. Me encanta. Es demasiado inteligente, es verdad. La 19.04 que fue la versión penúltima. Digamos que el único contra que yo no me gustó realmente y por eso me cambié a la última fue que el launcher cuando digamos inicia el sistema operativo se queda un rato y eso realmente no me gustó para nada. No sé si es mi PC, no sé si es la especificación de mi PC, pero si realmente se queda un poco corta. En ese sentido la 19.04 o conmigo se quedó corta. Pero por lo demás, es fluida y bastante fácil de manejar. Y la 19.10 que es la última que estoy utilizando. O sea, me sorprendió demasiado porque no pasa, no pasa lo que pasaba en la 19.04. No se me queda el launcher ya bastante tiempo, no se demora absolutamente nada. Y eso es lo que me gusta. Realmente la sacaron del estadio con eso en cuanto, digamos, a mí me parece que el tiempo de ejecución del launcher para iniciar el sistema operativo ya no se queda tan corto. Y me encantó eso. Es bastante ligera. Es verdad, es demasiado ligera. O sea, yo utilizo mis programas para desarrollar frontend y realmente no se ha trabado en lo absoluto. Me gusta, me encanta y por eso la recomiendo más que todo. Y la interfaz gráfica es demasiado fácil de manejar. O sea, no tiene pérdida en lo absoluto. Así que quiero comentarles un poco de lo que es Ubuntu en el sitio oficial para que lo conozcan y más que nada para motivarlos a que lo instalen. El lanzamiento de Ubuntu 19.10 fue en este mes de octubre del año 2019. Ellos tienen soporte hasta julio del 2020. Entonces quiero que lo tengamos un poquito presente. Ubuntu 19.10 se lanzó con el nombre Evan Hermini. Es la versión 17 del Ubuntu y la tercera versión del Ubuntu con LXQT, perdón, como el entorno de escritorio predeterminado. Ellos tienen el soporte hasta julio del 2020 y ellos recomiendan que si ustedes necesitan usar los usuarios en un soporte a largo plazo, se recomienda que usen la versión Lite, que es la 18.04, que tendrá soporte durante tres años, es decir, hasta abril del 2021. Las versiones anteriores del Ubuntu han llegado al final de su vida útil y ya no son compatibles con la excepción de 18.04, que es compatible hasta abril de 2021, y la 19.04, que es compatible hasta enero del 2020. Entonces quiero que entendamos eso porque hay gente que como que se le pasa desapercibido eso y hay que tenerlo presente, ¿no? En cuanto a la diferencia de las versiones Lite y las versiones, pues, que están en lanzamiento y que tienen cierto tiempo de vida útil, ¿no? Que no pasan del año. Entonces quiero que lo entendamos. Y bueno, ¿qué es Ubuntu? Ubuntu es una versión oficial de Ubuntu, que utiliza el LXQT, Lightweight Desktop Environment. El objetivo del proyecto es proporcionar una distribución de Linux ligera, funcional, basada en una base de Ubuntu sólida como una roca. Ubuntu proporciona una interfaz gráfica de usuario simple, pero moderna y potente, y viene con una amplia variedad de aplicaciones para que pueda navegar, enviar correos electrónicos, chatear, jugar y ser productivo. Esta es la tercera versión de Ubuntu con LXQT como el entorno de escritorio principal. El proyecto de Ubuntu en 18.10 y versiones sucesivas ya no admitirá el entorno de escritorio LXDE o las herramientas en el archivo de Ubuntu y en su lugar se centrará en el entorno de escritorio LXQT. Puede encontrar las siguientes aplicaciones y equipos de herramientas principales instalados de forma predeterminada en esta versión. LXQT 0.14.1, QT 5.12.4, Mozilla Firefox 69, que recibirá actualizaciones del equipo de seguridad de Ubuntu durante todo el ciclo de soporte de la versión. La SWIP de LibreOffice 6.3.2, VLC 3.0.8 para ver medios y escuchar música. Feederpad 0.11.1 para notas y edición de código. Descubra Software Center 5.16.5 para una forma fácil y gráfica de instalar y actualizar software. El potente y rápido cliente de correo electrónico Trojita 0.7 para llevarlo a la bandeja de entrada 0 en poco tiempo. Puede encontrar una variedad de otras aplicaciones instaladas que tienen como objetivo mejorar su experiencia mientras se mantiene fuera del camino de su flujo de trabajo normal. Es totalmente cierto. O sea, todas las aplicaciones que nombran en el sitio oficial de Ubuntu, es verdad, las tienen actualizadas a las versiones que aparecen ahí. Son ligeras, rápidas y básicas de utilizar, que es lo más importante para el usuario final. ¿Dónde lo pueden descargar? Esta versión, la 19.10, la pueden descargar de la página oficial de Ubuntu, dependiendo del sistema operativo con el que venga su PC, ya sea 32 o 64 bits. Ubuntu usa el instalador del sistema Calamares en lugar del instalador Ubiquiti, que usan los otros sabores, 19.10 se envía con Calamares 3.2.15. Y bueno, ellos también cuentan con un manual. El manual es excelente, o sea, no hay pérdida, es demasiado fácil. El manual habla prácticamente de la instalación. La instalación se hace obviamente súper fácil, se hace desde la página oficial, se descarga la ISO, se ha instalado Linux Live y listo, se botea una memoria. Y bueno, básicamente eso es lo que les quería comentar. El manual cuenta con uno, dos, tres, cuatro, cinco capítulos. Los demás son apéndice, tienen consejos y trucos, tienen contribuciones, tienen la línea de comando, tienen las actualizaciones de versiones anteriores. Es decir, que si tienes una versión anterior a la 19.10, te van a explicar cómo actualizarte a la versión 19.10, que es la última que está en estos momentos en lanzamiento y que se estable además. Tienen secciones en vivo y aparte tienen lo más importante, que son los atajos de teclas de acceso rápido, que eso es fundamental para cualquier persona. Tienen aparte una pestaña que se llama contáctenos, que ellos nos dicen que si tenemos preguntas o queremos involucrarnos en el equipo de desarrollo, que visitemos su sitio oficial, que es lubuntu.me, donde puedes encontrar el blog de lubuntu, el discurso de lubuntu y las formas de ponerse en contacto con nosotros y nuestra instancia con fabricator, se llama así, donde hacemos la mayor parte del desarrollo de lubuntu. Y bueno, ellos dan las gracias por usar y elegir lubuntu. Yo quiero hacer aquí un énfasis en que ellos, aparte de que tienen, digamos, el sitio web oficial, tienen grupos en telegram, como el soporte oficial de lubuntu en español y el ubuntu oficial. Entonces, ahí hay administradores y gente que realmente está preparada, que te explican y te enseñan cómo instalar lubuntu desde cero o cómo actualizarte a las versiones anteriores y a la última versión. Cuentan con un excelente soporte, la verdad son excelentes personas las que te prestan el soporte y te prestan ese para que entiendas y comprendas un poco el ubuntu. Entonces, realmente son excelentes. Yo la versión la recomiendo al 200% y creo que cualquier persona la puede utilizar. No es tan difícil de utilizar. Es muy ligera, es poco pesada y tiene una interfaz gráfica preciosa para cualquier persona, que eso es lo más importante. Y ya para terminar, si tienen alguna duda, inquietud, una opinión personal, una crítica, lo que quieran comentar, me muestra en mis redes sociales, leyéndolos, compartiendo todas las preguntas, resolviendo dudas. Ustedes me consiguen en twitter como arrobalirums y en instagram igual arrobalirums y en facebook como linacastro, en linkedin como linacastro. Entonces, les voy a estar leyendo cualquier cosa que necesiten, ahí voy a estar. Recuerden que yo comparto el team duntucolombia como miembro oficial, así que si tienen alguna duda, no vayan a escribirme. Y si quieren participar en nuestros podcasts, no se olviden de ingresar a nuestro sitio web www.untu-lamitaco.com y ahí van a encontrar toda la información necesaria, así que no se olviden de suscribirse y de estar escuchando en nuestros últimos podcasts.